Gracias. 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 Nos vamos a dar un minuto más para esperar a que se sumen las personas que nos faltan para tener esta presentación del portafolio de VMware. Unos segunditos más y estaremos empezando con nuestra presentación. Gracias. 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 Estamos ansiosos de partir esta presentación. Mientras les cuento, por si no nos conocemos, mi nombre es Francisca Tapia. Soy encargada de la marca BioWare en Ingram. Esta tarde o esta mañana tarde nos va a estar acompañando también Jonathan Barrios, quien es el preventa de BioWare en Ingram. Y les voy a estar contando un poquito de nuestro equipo para luego darle paso a Jonathan y que nos cuente la visión de la marca y todo lo que tiene que ver con transformación digital y todas las tendencias que está desarrollando la marca en términos de transformación digital. Así que 30 segundos más para los que se estén quedando afuera y partimos. Estamos siendo las 12.05, vamos a partir con nuestra presentación. Sean todos muy bienvenidos a esta primera convocatoria de BioWare en Ingram. Así que les agradecemos desde ya la participación que tengan el día de hoy. Les pido que se queden conectados hasta el final. Vamos a tener una trivia fantástica con premios. Así que estén bien atentos a la presentación, sobre todo de Jonathan. Hagan las preguntas que tengan aquí en nuestra parte del foro. Interrúmpannos cuando quieran. Ahí nuestro equipo nos va a estar contando lo que se necesite para seguir avanzando. Como les decía, mi nombre es Francisca Tartia. Estoy a cargo de la marca BioWare aquí en Ingram. Y estoy muy contenta de tener a nuestra, a todos ustedes en esta presentación el día de hoy. Como les muestra la presentación, no estoy sola, no estamos solos con Jonathan. Tenemos un equipo bien grande detrás nuestro, donde participa Camila Castro por el lado de marketing, Iván Reyes por el centro de excelencia. Si no tienen la oportunidad de conocer el centro de excelencia de Ingram, lo súper invito a que tengamos una conversación de 15 minutos y les cuento todo lo que podamos hacer con el centro de excelencia con distintas marcas. Pero principalmente en BioWare tenemos cuatro, tenemos cuatro personas a cargo de esto. No sé si están viendo mi presentación, pero la presentación que tenemos que ver es la de Jonathan. Con eso no sé si me puede ayudar Diego, porque parece que no se está mostrando la pantalla. Sí, estamos viendo al equipo. Estaban viendo al equipo, súper. Excelente, muchas gracias. Ahí Cami, siempre apoyándonos con este tema. Bueno, Cami Castro, nuestra encargada de marketing, así que todas las cosas locas que podamos hacer en conjunto para generar demanda, lo podemos revisar con ella. Iván Reyes, que está como embajador del centro de excelencia que les comentaba. Tenemos cuatro personas súper especialistas en distintas soluciones como las que va a presentar Jonathan el día de hoy para poder ir con ellos a los clientes para revisar cosas internas, lo que lo que se necesite. Jonathan Barrios, quien va a hacer la presentación completa, quien habla y también Martín Perruzzi como jefe de todo lo que tiene que ver con Advanced Solutions. Esto es más o menos como estamos armados. Creo que van a venir algunas novedades en el corto plazo y no está de más decirles que pueden contar con nosotros para lo que sea. Los voy a dejar hoy día con la estrella que es Jonathan, que nos va a contar de primera fuente todo lo que tenga que ver con la visión de VMware y esta visión de la transformación digital donde sabemos que la marca es líder. Así que los dejo con Jonathan para que nos cuente un poquito más. Adelante, Jonathan. Buenos días a todos. Gracias por su asistencia. Como comentaba Francisca, yo soy el ingeniero preventa en Granmaico para VMware. La idea de hoy es conocer un poquito acerca de cómo está abordando la transformación digital VMware. OK. E. Respecto a. Cuál es la estrategia? Cuáles son esos esos productos que ayudan a cubrir esas necesidades? E. Respecto a. La. El. El. Cómo abordar la transformación digital. OK. Entonces, siéntase en la confianza de si tienen dudas, consultas, hacerlas y las podemos ir aclarando a medida de la presentación. Entonces, vamos a ver qué está manejando el concepto o cómo abordar las empresas, el tema de la transformación digital en base a. Ciertas, 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 con consideraciones y lo primero que vamos a tener en cuenta es respecto a que nos abstraemos de sin importar qué tipo de dispositivo, qué tipo de aplicación, si es una aplicación tradicional, una aplicación en nube o o o. O sea, en SAS y sin. También importar en dónde se está ejecutando esa carga de trabajo, ya sea en la nube privada, en la nube pública o en el EIS, pero todo esto embebiéndolo dentro de un concepto que se llama seguridad intrínica, que consiste en llevar la carga de trabajo hasta donde estén los datos o los dispositivos. En este caso, lo vamos a ver un poquito más adelante en detalle. La idea es que veamos cómo cómo se está abordando este tema de la transformación digital dentro de VMware. OK, existen ciertos productos que van cubriendo las necesidades, así como vamos a ver que hay bándol de productos que se juntan para cubrir ciertas necesidades. OK, que están en. Por eso son un bándol. OK. Vamos a ver que VMware para para manejar el tema de la transformación digital está ocupando cinco pilares. OK, en lo cual es cada uno de estos pilares. Algunos son productos, algunos son bándol de productos, como les comentaba, van a ir resolviendo ciertas necesidades. OK, pero principalmente el concepto de VMware es poder ejecutar, correr cualquier dispositivo, desde cualquier dispositivo, cualquier aplicación y en cualquier nube. OK, haciéndolo de una forma segura a través de la seguridad intrínseca. Eso es ese es el concepto de cómo estamos manejando la transformación digital. OK, sin importar dónde está la información que podemos acceder de una forma segura y sin importar. En qué tipo de infraestructura estamos ejecutando la carga de trabajo nuevamente, abstrayéndonos en esta oportunidad del dispositivo de los aspectos de seguridad y también de la infraestructura del hardware que ya veníamos haciendo con la parte de actualización básica. Ahora lo vamos a hacer desde el punto, desde el aspecto de las nubes. OK, entonces vamos a ver que el primer pilar que estamos manejando es Virtual Cloud, en el cual en Virtual Cloud Network tenemos NSX, que es un producto que ya tiene bastante tiempo en el mercado, pero que hemos ido adquiriendo y agregando soluciones al portafolio NSX, que hoy por hoy lo hacen la única plataforma en el mercado de virtualización de redes más robusta, que se atrae del hardware físico y se puede manejar todas las redes a nivel de software. OK, ese es el caso de NSX, en el caso de Virtual Cloud, tenemos Big Cloud Foundation, que es un bando de producto en el cual vamos a ver que hay ciertos productos que se ocupan para ejecutar infraestructura que esté preparada para ejecutarse dentro del data center cliente o cualquier nube o cualquier productor de nube en el mercado. OK, vamos a ver aplicaciones modernas con Tansu, que es otro pilar que resuelve todos los temas de aplicaciones modernas de Kubernetes Digital World Space, tenemos World Space One, que es una única consola unificada que nos permite administrar múltiples dispositivos y tener un único espacio de trabajo de manera centralizada. centralizada. Y en el tema de seguridad intrínseca, tenemos Carbon Black, con el cual vamos a resolver los temas de seguridad dentro y fuera del data center del cliente. Jonathan, ahí hay una pregunta. Hernán nos pide que demos algunos ejemplos de seguridad intrínseca. Perfecto, mira, eh. Quizás para no adelantarlo, OK, más adelante vamos a ver un poquito más el concepto en detalle de lo que es seguridad intrínseca, OK, pero básicamente lo que lo que busca Binger con el concepto de seguridad intrínseca es. Entonces, lo principal es. Definir la seguridad incluso desde el inicio, desde antes del inicio, OK, del servicio de la aplicación o incluso del de la configuración del dispositivo, OK, lo que quiere decir que vamos a manejar el concepto de integrar la seguridad y al aline a donde está la información. Vamos a entregar la 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 seguridad o algún ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, una máquina virtual al momento de que nace la máquina virtual. Si ya yo manejo política de seguridad dentro de mi entorno de virtualización, yo le aplico una etiqueta de seguridad según el servicio que corresponda y al momento del nacimiento de la máquina ya va embebida la seguridad. Ese es el concepto. No sé si. ¿Alguna otra pregunta, Francisca? Por ahora no. Adelante más. Perfecto. Entonces, vamos a ver que para cada uno de estos cinco pilares podemos encontrar en algunos casos vamos a conseguir ciertos desafíos, como también vamos a conseguir ciertas ventajas. En el caso de virtual cloud network, vamos a conseguir que para la infraestructura de física vamos a conseguir cierto ahorro de costo, lo cual. Vamos para ciertos clientes va a ser un desafío para otros clientes va a ser un beneficio en el sentido de que ciertos clientes que ya tengan una infraestructura de hardware física de redes robusta, quizás el costo beneficio de implementar este tipo de soluciones al momento. Si los equipos recién son comprados, podríamos tener algún desfase allí, ok. Pero para ciertos clientes que no tengan una infraestructura robusta, quizás van a tener un beneficio o un ahorro de costo por al momento de incluir e incluir soluciones como NSX. Entonces, esas son algunas de las posibilidades. Vamos a ver que para el tema de espacio de trabajo digital, aplicaciones modernas y multicloud, lo principal que se busca con este tipo de tecnologías y la transformación digital principalmente es aumentar el revenue, ok, aumentar la productividad, ser más efectivo desde el área de TI, ser más efectivo desde el área de negocio. Y por ende, este, al tener mayor tecnología, mayor disponibilidad, vamos a aumentar el revenue, aumentar las ventas y, por supuesto, eso es lo que van a buscar la mayoría de las empresas. Desde el punto de vista de seguridad intrínseca y en multicloud, también tenemos que tratar de mantener el equilibrio entre resguardar la información, los datos, ok. Tenemos que recordar que la información, aunque esté en cualquier dispositivo, cualquier nube o cualquier proveedor, se entregue de una forma segura, ok. Entonces, ahí vamos al concepto de integrar la seguridad desde el nacimiento de los datos, ok. Y en el caso de multicloud, también tenemos que mantener el equilibrio entre poder mover cargas de trabajo desde on-premise hacia la nube o, en sentido contrario, sin comprometer la información, ok, siempre manteniendo la disponibilidad de los datos y no comprometiendo los datos, ok. Entonces, ahí hay que tratar de mantener un equilibrio, ok. Cada uno de estos pilares lo vamos a ver en detalle y por eso vamos a partir con el primer pilar, que es el multicloud, binguer, cloud, en el cual binguer empieza a hablar del concepto de nube híbrida, ok. Y este concepto de nube híbrida no es más que tener infraestructura on-premise dentro del data center que maneje capacidades de cómputos, networking, storage y administración, pero que estén capacitadas y automatizadas para poder ejecutarse en un entorno en nube, ok. Y el cómo hacemos esto y por qué decimos que binguer es multicloud o puede trabajar en un entorno de nube híbrida, es porque lo principal que vamos a necesitar para estar preparado para correr en un entorno de nube híbrida es agrupar, atraer y automatizar las tareas del centro de datos, ok. Que es Software Defined Network, definir el data center por software, ok. Ese es el concepto que vamos a estar manejando en el caso de nube híbrida, ok. ¿Qué me va a permitir esto? Esto me va a permitir independencia del hardware total, ok. Porque sin importar qué tipo de vendor esté por debajo, yo al agrupar, atraer y automatizar todas las tareas, yo les voy a poder mover las cargas de trabajo de un servidor on-premise a otro o en su defecto de mi data center on-premise hacia la nube, ok. Esto me permite una continuidad operativa porque puedo ocupar la nube como un disaster recovery para efectos de falla. Tengo un disaster recovery también de redes, ok. Porque al manejar las redes por software, yo puedo mover las redes de una localidad a otra, manteniendo el mismo segmento de direccionamiento IP con NSX. Tengo temas de hiperconvergencia porque, bueno, puedo tener cualquier tipo de hardware. Voy a automatizar todo a nivel de software y de esa manera voy a poder manejar toda la infraestructura a nivel de la capa de software sin tener que interactuar con el hardware. Disminuyo los tiempos de aprovechamiento porque voy a automatizar y centralizar muchas tareas que me van a permitir a mí controlar toda la plataforma desde un único punto central. Y toda la parte de automatización cloud va de la mano con ciertas herramientas que vamos a ver más adelante que nos permiten hacer tareas rutinarias de manera programada, ok. Cuál es el producto con el cual Vingware está enfrentando los temas de nube híbrida, ok. Y en este caso, este producto es Big Cloud Foundation, es un bundle de producto, ok. En el cual Vingware no tiene más que, en el caso de cómputo, BFIR, ok. Muy conocidos por todos. En el caso de Storax, BISAN. En el caso de Networking, NSX. Y la parte de automatización y gestión para entornos en nube es BFIR Realize, ok. Que es la parte de automatización y monitoreo de la plataforma. Entonces, esto es un bundle de producto que al momento de comprar este bundle de producto, viene con cada uno de estos productos, dependiendo de los CPU que se compren. Esto se puede comprar por CPU. Ustedes van a ir agregando a los hosts el licenciamiento y el entorno va a poder estar preparado para poder correr en la nube privada, en la nube pública o en el LACE. Ok. ¿Cuáles son esas nubes y cuáles son esos beneficios en los cuales, con los cuales gano yo con tener un entorno preparado para nube? Aquellas nubes, o sea, las nubes en las que podemos ejecutar esta carga de trabajo son todas y casi todas las que están en el mercado. Sin embargo, existen acuerdos estratégicos, como en el caso de AWS, que está resaltado acá. AWS, ustedes pueden vender el bundle de producto para AWS y el cliente puede ejecutar cargas de trabajo on-premise, como también puede ejecutar cargas de trabajo dentro de AWS. Y en este caso, por supuesto, el costo del hardware se lo tiene que pagar a AWS en tal caso. Vamos a ver que también se puede ejecutar en Azure, en Google, en cualquiera de los proveedores de nube actualmente, y las cargas de trabajo se pueden mover a la nube privada, pueden ejecutarse dentro de la nube privada, en el LACE, o cualquier proveedor de nube actualmente en el mercado. Esos beneficios que me trae tener un entorno preparado para poder ejecutarse en un entorno híbrido, principalmente el que ocupan la mayoría de las empresas, continuidad operativa, disaster recovery, ¿ok? Puedo mover cargas de trabajo por un tema de continuidad operativa, puedo mover también cargas de trabajo en pico de demanda, lo que quiere decir que una empresa que, por ejemplo, sea transaccional, yo puedo mover cargas de trabajo. Los 30 del mes, si esa es la fecha que es más transaccional, me voy a la nube, ejecuto con mayor capacidad de cómputo las cargas de trabajo y posteriormente puedo devolverme a mi entorno de nube privada. Así que esto es más de lo que le acaba de decir, migración de nube, ida y regreso, ¿ok? Y otro factor o valor agregado que tiene hoy por hoy esta solución, a diferencia de otros productos en el mercado, es que proveemos una operación homogénea. Y esto va orientado a que la experiencia del administrador de TI, sin importar en qué tipo de nube se esté ejecutando, Bingo simplifica la administración y el administrador de TI solo tiene que estar certificado en plataforma de Bingo. Y esto, ¿por qué? Porque él siempre va a mantener la misma experiencia, va a entrar a la configuración de la plataforma y va a ver exactamente, debe estar capacitado para gestionar un entorno de Bingo. No tiene que certificarse en Azure, en Google o en AWS, ¿ok? ¿Cuáles son esos casos de uso? Vamos a ver que cuando el cliente quiere modernizar el data center, este es uno de los. principales productos que debemos ofrecer a nuestros clientes cuando el cliente está hablando de modernizar el data center, pero también cuando quiere automatizar tareas de TI, ¿ok? Cuando su parque o su infraestructura es muy amplia, debe empezar, aunque no vaya a ir a la nube, a automatizar tareas. Entonces, ahí también tenemos una entrada, ¿ok? También cuando el cliente está empezando a integrar servicios hacia la nube pública, ¿ok? Digamos que tiene servicios en la nube pública, también tiene servicios dentro del data center. Entonces, pues, el cliente para no específicamente no tener una operación que no sea homogénea, podría pensar en tener este, 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 este bando de producto en el cual él pueda empezar a tener una operación homogénea entre lo que tiene en Azure, por ejemplo, y lo que tiene con, dentro de su data center con Bingo, ¿ok? También cuando hablamos de aspectos de seguridad, porque todas estas funcionalidades de Big Cloud Foundation vienen embebidas también con temas de seguridad, en el cual mover cargas de trabajo con los productos que vienen incluidos dentro del bando de producto, desde la nube privada hacia la nube pública, ya refuerzan los temas de seguridad de un extremo a otro, por lo cual, por lo cual no es de preocupación para el usuario la información que viaja entre esos dos extremos, ¿ok? Y también cuando el cliente está pensando en computación de usuario final o virtualización de escritorios, también es un entorno que está preparado para gestionar escritorios virtuales. Como saben, gestionar escritorios virtuales genera un consumo alto de recursos y, por ende, al tener un entorno de nube víbida, podrían mover picos de demanda hacia la nube en ciertos días transaccionales, ¿ok? Algunas ventajas respecto a este tipo de plataforma, bueno, vamos a reducir el tiempo de deployment considerablemente, ¿ok? También vamos a simplificar y aumentar la productividad del área de TI, es un tema bastante importante. Y respecto a los deployments, vamos a también aumentar la capacidad de deployment dentro de la infraestructura, ¿ok? Porque recuerda que hablamos que vamos a automatizar muchas tareas. También vamos a bajar mucho los costos de TCO, ¿ok? Respecto a no tener un entorno preparado para ejecutarse en nube y esto ha orientado a que muchas tareas van a estar automatizadas y que la plataforma va a poder converger en cualquier tipo de nube. El siguiente pilar, me interrumpen si hay alguna pregunta, Francisco. Te iba a comentar que nos preguntaban si podíamos hablar sobre qué significa automatizar específicamente. ¿Qué significa la tarea de automatizar en resumen? Mira, tareas de automatización dentro del entorno de virtualización van orientadas, por ejemplo, a creaciones de máquinas virtuales, de deployment de sistema operativo, plantillas, ok, más que todo plantillas. Veámoslo como este ejemplo. Cuando ustedes entran en cualquier proveedor de nube actualmente, ustedes no instalan sistema operativo. Ustedes simplemente se meten y hay un dashboard y en ese dashboard le dice, quiero una máquina con tanto en CPU, tanto en memoria y tanto espacio en disco. Y hacen dos clics y la máquina se crea en cuestiones instantes. Eso es una tarea de automatización, ok. Es tener por debajo la imagen del sistema operativo, las características para gestionar una tarea, una máquina virtual, porque no es lo mismo crear servicios, ok, que crear todo lo que está por debajo del servicio, ok. Entonces, cuando ustedes entran en cualquier proveedor de nube actualmente, en Azure, en AWS, en Google, esa es una tarea de automatización, como también pueden, este, desplegar, en el caso por lo menos de aplicaciones modernas, desplegar un servidor web solamente, o un servidor de SQL, todo y cada una de esas tareas son tareas de automatización, que por ejemplo, cada proveedor de nube ya tiene dentro de ellas tareas de automatización, ok. ¿Alguna otra pregunta? No, por ahora no tenemos más. Perfecto. El siguiente pilar que vamos a estar viendo es virtual cloud network, ok, en el cual, bueno, NSX es su producto ya bastante conocido en el mercado, donde inicialmente partimos con un switching routing, ok, y hemos ido agregando funcionalidades a lo largo del tiempo, lo cual ha evolucionado bastante en NSX, ok. Hoy por hoy podemos hacer todo lo que es switching routing, podemos definir el firewall por software, ok, lo cual es una integración bastante importante allí con Carbon Black, ok. Vamos a también, tenemos también con la adquisición de AVI Network la parte de load balancing para hacer balanceo de carga. También tenemos Servimex, que es la parte de descubrimiento de aplicaciones modernas, tiene que ver con toda la parte de Tansu. Y es ni guán, que es otro producto adicional que re con NSX resolvemos todo lo que es definir la red LAN, ok, la red LAN del cliente por software. Y con es ni guán, resolvemos el tema de la guán, ok, que es definir la red guán por software, ok. Sin embargo, bueno, este es el es ni guán, es el único producto actualmente en el mercado que comercializa binguer, que requiere hardware, ok. Sin embargo, también se puede vender el software y el cliente puede virtualizarlo, pero en este caso para localidades físicas, pues esto es para interconectar localidades físicas y definirlo todo a nivel de software, se hace por medio de un hardware, ok. Y ese hardware lleva una licencia, ok. Hoy no vamos a alcanzar a ver temas de ni guán, pero los invito a que en las siguientes sesiones podamos verlo en detalle, como también a lo mejor temas de los balances. Hoy vamos a quedarnos viendo la parte de switching, routing y la parte del hardware definido por software, ok. Entonces, a lo largo de las sesiones que vamos a tener más adelante, vamos a ir viendo el portafolio de binguer es bastante amplio. Hoy vamos a ver estos cinco pilares muy por encima. Quizás en sesiones anteriores vamos a ver un poquito temas más a más profundidad en NSX. Es ni guán, es un tema para ver solo es ni guán y ahí más adelante vamos a ir viendo ciertos productos que se van a ir mencionando, pero que no vamos a entrar mucho en contexto por temas de tiempo. Vamos a ver que para los temas de virtualización de redes, lo primero o lo primordial, hay que entender el concepto de cuál es la diferencia de definir las redes por software, hacerlas como la venimos haciendo tradicionalmente hace un montón de años atrás. Y a veces cuesta, como quien dice, que las personas de redes se adapten a esta modalidad de trabajo y que comprendan cuál es la principal diferencia, ok. Vamos a ver que lo principal es que a la izquierda, convencionalmente dentro de un data center, están todos los servidores y todos los switches y todos los routers, ok. En el centro de la imagen tenemos todos los switches. Y hace un tiempo veníamos trabajando donde los servidores físicos para salir al mundo, para comunicarse incluso con máquinas virtuales que estaban dentro de un mismo host, por no manejarse toda la parte de switching en routing dentro de la capa de virtualización, tenía que salir obligatoriamente al mundo físico, ok. Ir al switch y ver el tagging de VLAN, saber dónde estaba la red y volver al mundo físico otra vez cuando tuvieran la información. Hoy por hoy con la virtualización de redes se resuelve esa problemática y a nivel del supervisor agregamos una capa de red, ok. Donde podemos manejar capacidades de routing, switching y reglas incluso de capacidad a nivel del firework, ok. Y también temas de balanceo, ok. Podemos balancear cargas entre máquinas virtuales con protocolos de balanceo avanzado, ok. Entonces, vamos a ver que, cuál es la principal diferencia de manejar este entorno de redes a nivel de la capa de virtualización. Lo principal es que vamos a poder manejar un firework lógico definido por software distribuido en cada máquina virtual, como también un router, un switch y un balanceador. Eso me va a permitir a mí tener definida toda la red por software y la principal diferencia o la principal respuesta que debemos darle a un cliente al momento que nos diga por qué virtualizar las redes es por continuidad operativa, ok. Es tan fácil como hacer un respaldo a nivel de la configuración y irse a otra localidad y restaurar la configuración y automáticamente tenerla. Es un único punto central en la configuración de redes, teníamos que hacer el restore de los dispositivos de redes uno a uno, ok. Lo cual en ocasiones tampoco se podía hacer porque la configuración de red no era la misma en todos los extremos. En este caso, lo que hacemos con la virtualización de redes es configurar una única vez la red física y de resto, todos los cambios y modificaciones se hacen a nivel de la capa de software, ok. Entonces, esa capa que agregamos adicionalmente, que es un hipervisor de redes, ok. Veníamos trabajando con la parte de networking, storage y cómputo. Después agregamos. Al a esa capa física, agregamos la capa de virtualización. Ahora agregamos una capa de un hipervisor de red que está integrado dentro de lo que es el host SX, ok. Y luego de esa capa tenemos una capa de virtualización de redes, ok, que no es más que los switches que están dentro de cada host. El switch estándar o distribuido, dependiendo de la versión que maneja el cliente. Y allí vamos a tener, por cada máquina virtual, podemos tener un firewall lógico distribuido, ok. O podríamos tenerlo incluso un firewall lógico distribuido por segmento de red. Por eso ven en cada uno de los ejemplos distintos, ok, donde hay uno, dos o incluso en alguno hay tres. Eso va a depender de la configuración que se defina. Y eso principalmente ventaja y por qué y cómo argumentar vender una solución como esta. Disaster recovery es lo primordial, ok. Ahorro de costo en hardware, ok. Clientes que ya hayan invertido en una infraestructura de hardware robusta. Quizás el tema de ahorro de costo no le va a hacer mucho sentido, pero. A largo plazo, el tiempo de vida útil del hardware que ellos invirtieron va a ser mayor porque ese hardware, al resolverse todo a nivel de la capa de red, su nivel de vida útil por tener menos procesamiento, se va a ampliar, ok. Clientes que estén empezando dentro de su data center, el tema de ahorro de costo le va a hacer también sentido, en el sentido de que él va a tener que invertir en switches básicos, porque solo tráfico IP, porque todo lo que es la parte de enrutamiento y de switches and routing, se va a resolver a nivel del entorno de virtualización. Menor tráfico, porque mucho del tráfico que les comentaba que salía anteriormente hacia el mundo físico a buscar hacia dónde ir, ahora se va a resolver internamente dentro de la capa de virtualización. Entonces, desde el punto de vista de redes está bien, desde el punto de vista de seguridad también, ¿por qué? Porque ahora mi área de exposición para mis servicios va a estar dentro de la capa de virtualización, ok. Por ende, la superficie de ataque para los atacantes hoy por hoy en el mercado, para llegar hasta las máquinas virtuales va a ser más robusta porque cada una va a tener un firewall lógico distribuido y ahí va el concepto de la seguridad intrínseca. Nuevamente, este es otro ejemplo. A dónde va la máquina virtual va su firewall, ok. Entonces, allí cubre otro aspecto a nivel de seguridad. Agilidad en aprovisionamiento, porque bueno, yo voy a tener todas las redes definidas a nivel de software y es tan fácil como crear la máquina virtual, ya sea de forma manual o a través de una tarea de automatización y definir a qué red pertenece y automáticamente va embebida toda la red, las políticas de seguridad que lleve ese servicio. Aquí hablarles un poquito de la evolución de NSX y comentarles que para los que no saben o para los que no están al tanto, NSX hoy por hoy es una solución bastante robusta en el mercado y partió inicialmente ejecutándose dentro del hipervisor de BIFIR, pero hoy por hoy ya es un aspecto completo y NSX puede ejecutarse en entornos físicos, en múltiples, en entornos físicos, en sistemas operativos distintos a BIFIR, así que también se puede ejecutar en la nube, en oficinas remotas, en cualquier localidad podemos tener alcance con NSX, así que no es solo para clientes que tengan BIMware, sirve también para hacer un entorno híbrido en el que el cliente tenga servidores físicos y también tenga virtualización para homologar toda la configuración de red a nivel de software, él podría comprar NSX para los servidores físicos que tenga y NSX para sus máquinas virtuales, así como también complementar si tiene servicios en nube, y de esa manera puede mover cargas de trabajo, ya sea desde el data center on-premise hacia la nube, manteniendo el mismo direccionamiento IP, lo cual para las personas de continuidad operativa es un valor agregado. Este es un poco del portafolio NSX, el cual es bastante amplio, como les comenté anteriormente, para hablar de todos estos productos nos tomaría muchísimo tiempo, pero quiero que se queden con el mensaje que NSX es un producto bastante robusto, que está bastante completo, NSX data center es el que el cliente compraría para entornos de virtualización, NSX Cloud va para entornos de nube, NSX Log Balancing va para temas de balanceo, Servimage se los comenté que va con los temas de aplicaciones modernas, y el NSX Hybrid Connect tiene que ver con poder mover cargas de trabajo desde el data center on-premise hacia la nube, esto es para el caso de los clientes que puedan o no decidan comprar Big Cloud Foundation, sino que ir agregando los productos en base a sus necesidades, ¿ok? También tenemos posibilidades de inspeccionar tráfico con un NSX, NSX y DSIPS, también tenemos la parte de seguridad y visibilidad para políticas analíticas y compliance NSX Intel y la parte de Network Insights, que tiene que ver con descubrimiento de redes y monitoreo y BIFI Realize Automation, que tiene que ver con automatizar cargas de trabajo, ¿ok? Esto, la suite de B-Realize viene incluida dentro de lo que es el Big Cloud Foundation que estábamos viendo anteriormente. Aquí vamos un poquito al concepto de seguridad intrínseca, red física y traducido un poquito a los términos en español. ¿Iba a preguntar algo? Sí, tenemos una pregunta que dice, si la red física se configurara una única vez, eso quiere decir que esto debe ser redundante y con alta disponibilidad, ¿cierto? Sí, es correcto. Esto tenemos que verlo de la siguiente forma y aquí le voy a poner un ejemplo. De nada sirve la configuración a nivel de software si no existe redundancia a nivel del hardware físico, ¿ok? Y esto aplica, así como hacen unos años, hablábamos de la virtualización y empezamos a hablar de que también era necesario tener redundancia a nivel de storage, a nivel de networking y a nivel de redes. Aquí es exactamente el mismo aspecto, ¿ok? El cliente debe tener dos switches, evidentemente, para poder salir al mundo físico, porque lo que puede llegar a pasar de que tenga uno solo y se cae el switch físico, no quiere decir que las máquinas virtuales van a dejar de funcionar ni que van a dejar de comunicarse, porque hoy por hoy, como está en SX, se va a resolver todo a nivel de la capa de virtualización. Pero ¿hacia dónde no van a poder llegar? Evidentemente, hacia el mundo físico, porque existe y va a seguir existiendo la dependencia del hardware físico. Por ende, debe tener redundancia a nivel de switch, redundancia a nivel de tarjeta de red en el servidor físico y en este caso también redundancia del storage, porque al fallar el storage es donde se guardan las máquinas virtuales y evidentemente no haríamos nada de esa forma. Entonces, todo lo que son aspectos de HA deben seguirse considerando, ¿ok? ¿A dónde se hace HA? También se hace una parte a nivel de software, ¿ok? Pero también es requerido que esté el hardware. Por ejemplo, la configuración a nivel de software te dice por dónde irte, cuál es tu prioridad para salir, ¿ok? ¿Cuál es tu prioridad o tu enlace de salida prioritario? Pero en el caso de ese no estar disponible, vete por este. Pero si no hay un enlace alterno, simplemente no existe el HA a nivel de software ni tampoco a nivel de hardware, porque no está el hardware, obviamente. ¿Tiene alguna opción positiva o negativa? ¿Es importante lo que se está volviendo a hacer? No, tenemos más preguntas por ahora. Eso sí, chequear que nos va quedando poquito tiempo y parece que nos quedan como tres pilares. ¿Qué es lo que se está volviendo a hacer? Solo dos, y estos son los más rápidos, en realidad. En el caso de seguridad intrínseca, vamos a ver que acá, aterrizando un poquísimo, un poco el concepto a la nube, es simplemente aprovechar la infraestructura, cualquier aplicación, cualquier nube, y proteger esos datos y la identidad del usuario, que es un factor importante hoy por hoy. ¿Cómo hacemos eso? En base a la misma estructura de si importar el dispositivo, la aplicación y la nube, nosotros vamos a poder analizar cargas de trabajo, servicios que estén en la nube, infraestructura como servicio. También vamos a poder analizar la red, la parte de networking, y ahí nos vamos a basar principalmente en un motor analítico basado en nube, que va a validar dos aspectos principales. Primero, va a estar pendiente de la identidad del usuario y el endpoint, y vamos a corroborar la data, la información de la data, o la aplicación, dependiendo de cómo sea o a dónde esté la información. Ya sea que estemos pendientes de la identidad del usuario y del endpoint para una carga de trabajo, o para una nube, o para un servicio o una infraestructura de network. Y esto haciéndolo a través del concepto de seguridad intrínseca. Y ahí Bingware empieza a dejar de sacrificar temas de cómputo, ¿ok? Y los dispositivos que bajamos el rendimiento y la experiencia del usuario. Y esto principalmente por embeber la seguridad del nacimiento. Hoy por hoy hay muchos aplicativos que hacen todas las fases y todas las pruebas sin tener una protección y posterior a salir a producción, embeben la seguridad, y en ese punto es donde empiezan a tener problemas. ¿Por qué? No lo hicieron desde el inicio del servicio. Algunas plataformas nativas con las cuales trabajamos y temas de servicios que manejamos, manejamos tecnologías como EDR, somos un antivirus de nueva generación, podemos manejar todo lo que tiene que ver con vulnerabilidades, auditoría y remediación, y todo lo que tiene que ver con la parte de administración y detección de cualquier tipo de servicio. Somos una tecnología basada en nube que puede correr, tiene consola cloud o on-premise para clientes que no, que decían no instalarlo. Y somos cero agente en el caso de bingware, lo cual es un diferenciador significativo. El agente de Carbon Black está integrado dentro de NSX. Y aquí volvemos al concepto de la seguridad que debe ser transformada en incluido y construido, o sea, desde la construcción del servicio, en dejar de ser reactivo y empezar a ser proactivo, y en manejar la seguridad de una forma aislada, sino que simplemente seamos alineados, que exista una política y que esté alineado por servicio. Esa es la forma como está viendo bingware la seguridad. Y este es un ciclo, ¿ok? En el cual vamos a prevenir, vamos a detectar y remediar, y vamos a hacer un hardening de toda esa información y la vamos a estar compartiendo en un sandbox y en nubes, en el cual vamos a tener las últimas estadísticas, por ejemplo, para servidores web, para servidores Apache, y eso lo vamos a manejar en la seguridad de los endpoint y cualquier tipo de carga de trabajo que yo decía monitorear. Perfecto. Esto acá va un poquito orientado a estos pilares de la seguridad que está manejando bingware, en el cual, como les comentaba anteriormente, es tratar de ser más predictivo, vamos a tratar de prevenir, ¿ok? Prevenir los ataques, tener una política para detectar cualquier tipo de amenaza y remediar en el caso de que exista algún issue de seguridad. En el caso del Carbon Black, vamos a ver que estas son algunas de las tecnologías con las que manejamos. Acá, más que todo, resaltar, que ya se las comenté, más que todo, resaltar que podemos correr en cualquier tipo de sistema operativo, cualquier nube, cualquier proveedor de nube actualmente en el mercado, podemos monitorear cargas de trabajo o dispositivos, ¿ok? Y cabe acotar que también esto se puede instalar en estaciones de trabajo, como también se puede instalar a nivel de servidores, ¿ok? Existe una parte para endpoint, como también existe para entornos basados en nube y entornos de virtualización. Sean bingware o no bingware, en el caso de bingware, la ventaja es que no se requiere instalación de agente. En el caso de otras plataformas como Hyper y otros hipervisores de mercado, si se requiere instalación de agente. Y todo a través de una consola basada en nube. Acá esto es un poco más de lo mismo, solo complementar con esta lámina que vamos a tener también posibilidades de monitorear containers, ¿ok? Lo cual también es un diferenciador respecto a otros productos en el mercado. En el caso de ser Tansu, la solución que estemos manejando, vamos a poder hacerlo también sin agente, ¿ok? Para monitorear entornos de Kubernetes. Y aquí dejarle que en temas de seguridad nos integramos con cualquier solución de seguridad existente en el mercado. Así que para clientes que ya manejen ciertas soluciones en otros productos, existe la parte de integración, ¿ok? No somos abstractos a ser independientes respecto a ese aspecto. Acá solo dejarle una de las tecnologías que también nos hace diferencia. Nosotros manejamos la tecnología de EDR y también la de NDR, que es network, que ve la parte de monitoreo de redes, ¿ok? Así que podremos monitorear cargas de trabajo desde el punto de vista contextual a nivel de data, como también podemos manejar cargas de trabajo desde el punto de vista de networking, ¿ok? Así que desde el punto de vista de networking podríamos monitorear, por ejemplo, la información que viaja hacia el storage, como también podríamos monitorear la carga de trabajo que pueda tener una máquina, ¿ok? Entonces, eso lo hacemos a través de Machine Learning en un servicio basado en nube que tiene cierta reputación y ciertas políticas mundiales que se van publicando en tiempo de hora cero, lo cual no puede prevenir, ayudar a prevenir ataques de día cero. Y respecto a Workspace ONE, es una herramienta que nos permite administrar múltiples dispositivos, tener un espacio de trabajo único en el cual vamos a poder ser, acceder a la información de una manera simple, flexible y segura, ¿ok? Lo cual hoy por hoy en respecto a pandemia cobra bastante fuerza el acceder a la información desde cualquier parte, ¿ok? Sistemas operativos que están soportados, Windows 10, Mac, escritorios virtuales, iOS y Android. Entonces, veamos que Workspace ONE es una única consola centralizada que me permite poder administrar múltiples dispositivos y diferenciadores en el mercado. Es la única consola que puede administrar cualquier tipo de dispositivo, ¿ok? Sin importar qué tipo de dispositivo sea, ya sea desde una nevera, una lavadora, solo con poder instalar a la gente. De hecho, es la única consola y estamos como líder en el cuadrante Garnet gracias a que podemos administrar cualquier tipo de dispositivo. Algunos otros productos en el mercado te permiten hasta ciertos equipos y algunos no. También, alguna de las ventajas de poder ocupar un espacio de trabajo con Workspace ONE es una implementación rápida porque, bueno, podemos instalar en un agente, en un computador y automáticamente ese agente va a descargar todas las herramientas o soluciones que debe usar ese usuario o incluso customizar el sistema operativo de la persona. Tenemos un control contextual porque podemos denegar el acceso a los usuarios que correspondan, incluso un horario que, y acceder a la información que solo, que solo desean y esto lo hacemos a través de una integración que tenemos con Carbon Black. Manejamos todos los aspectos de seguridad dentro de Workspace ONE con Carbon Black. Un acceso móvil porque, bueno, la idea de esto es poder acceder a la información desde cualquier parte, cualquier dispositivo sin importar donde esté la data y una gestión remota porque puedo tener gestión y control de los dispositivos sin importar en qué parte están. Solo con una conexión en Internet se van a reportar a la consola y yo voy a poder dar soporte o gestión de estos dispositivos o control de inventario que también es una parte importante. Algunas empresas le dan valor empresarial a esta solución cuando en el caso de que tengan gestión de aplicaciones móviles y tengan dificultad con la experiencia del usuario también cuando los usuarios manejan múltiples dispositivos tienen que tener conectividad Wi-Fi VPN o correo electrónico entonces Bingware lo que busca es transformar la experiencia de la aplicación y la conectividad del usuario y se centra en el usuario a un espacio de trabajo y esto orientado a lo que anteriormente estábamos acostumbrados en la intranet estaba la información confidencial y de uso personal de la empresa hoy por hoy veamos a workspace one como un único punto central de acceso donde tienes todas tus herramientas de trabajo aplicativo datos información de manera centralizada también podemos virtualizar escritorios para empresas que requieran tener escritorios virtuales ok entonces cuál es el éxito del trabajo digital Bingware lo ve de esta forma principalmente la sencillez para el usuario no hay que cambiar la forma en cómo el usuario trabaja de un lugar a otro o de un dispositivo a otro ok y principalmente para la empresa lo más importante es la seguridad de la información y por eso con Carbon Black no vamos a contar o a tener ningún riesgo de pérdida o fuga de información los accesos a las aplicaciones lo vamos a hacer de una forma simple y ahí y ahí como ven la imagen se van se van a dar cuenta que sin importar qué tipo de dispositivo es el usuario ve exactamente la misma el mismo dashboard la misma información y va a poder acceder a la misma a los mismos aplicativos según el perfil de usuario que tenga el acceso a los aplicativos es con un sign en el salón lo cual te permite un único inicio de sesión y una vez logueado en el portal te puedes pasar de un aplicativo a otro manteniendo el mismo inicio de sesión un portal de autoservicio una autenticación de múltiples múltiples de factor para validar la identidad del usuario esto lo hacemos con Carbon Black corroborar que sea realmente el usuario que está accediendo la información y para el área de TI va a eliminar los tickets de soporte respecto a que los cambios de contraseña al tener un sign de salón va a ser menor acá como les comentaba Carbon Black es el producto pero Core Space One está integrado con Carbon Black así que a la hora de manejar computación de usuario final con Core Space One tenemos embebida la seguridad de Carbon Black allí esto es un poco más de lo que les comentaba todos los dispositivos que se pueden administrar desde un único espacio de trabajo con Core Space One y aquí hablar un poquito de de Tansu ok y para empezar a hablar de aplicaciones modernas hay que entender un poquito por qué se moderniza las empresas entonces hay que tener en cuenta porque algunas empresas quieren generar nuevos ingresos que es lo que principalmente se tiene en cuenta por crecimiento o volumen del software o por actualización de la plataforma y para aprovechar las innovaciones que ofrece la empresa las nubes y esto orientado a las temas de automatización al automatizar ciertas tareas el área de TI puede estar disponible para innovar en los proyectos o hacer nuevas funcionalidades para eso se hizo una encuesta y se intentó ver cuál era la cuál era el porcentaje de empresas que querían mejorar la calidad de sus aplicaciones un 78% de las empresas dijo querer trabajar en mejorar los aplicativos y el otro 48% indicó que en el último año nunca se ha hecho nada y esto principalmente es porque el principal obstáculo de esto es que las plataformas no están capacitadas para manejar una este tipo de tecnología de aplicaciones modernas ok para manejar contenedores de Kubernetes no están preparados para esto Bingo trajo un portafolio de productos que se llama Tansu en el cual permite ejecutar contenedores de Kubernetes en el cual vamos a poder ejecutar aplicaciones modernas tenemos alianzas con los mayores desarrolladores del mercado como Spring para descargar catálogos de aplicaciones y para la parte de monitoreo y control tenemos Tansu Mission Control que se puede ejecutar en entornos de Tansu como también en otros entornos de Kubernetes y acá es importante dejar invitados desde ya las personas que siguen conectadas que haremos en las próximas semanas estaremos haciendo una presentación específica de Tansu así que probablemente ahora en honor al tiempo y que nos va quedando menos gente pasemos muy por encima de esto para ir cerrando ya la presentación si creo que hasta acá estaríamos en este caso con Tansu dejarle el mensaje que podemos ejecutar Tansu con dentro de lo que es la plataforma VMware para temas de dimensionamiento con Tansu tendríamos que hacer una sesión un poco más completa y ver un poquito más en detalle los temas si quieres podríamos pasar a la trivia y en el caso de Tansu podríamos hacer una sesión puntual de cuáles son las versiones de producto y cada uno de eso se nos viene de hecho si no me equivoco en dos semanitas más a todos los asistentes le vamos a estar mandando la invitación para que podamos hacer el seguimiento de Tansu específicamente porque es un mundo completito así que le pedimos ayuda a la cami para que podamos pasar a la a la trivia nos preguntan si podemos mandar la copia si les vamos a mandar la presentación a sus correos una vez que terminemos todo esto adelante cami super ahora vamos a pasar a cajud vamos a proyectarlo aquí me van a ayudar vamos a proyectar a a cajud pueden ingresar desde su celular en www.cajud.it ¿me avisan si se escucha correctamente? si se está escuchando perfecto entonces a través de su celular ingresan a www.cajud.it y les va a aparecer la opción de agregar el pin de juego tienen que agregar justo el que está en el que está aquí en pantalla y luego les va a pedir su nombre y y aquí nos vamos a dar cuenta cuántos le tomaron atención a jonathan recuerden que tendremos tres ganadores les vamos a pedir después los ganadores que dejen sus datos en el chat para que nos podamos poner en contacto con ustedes gracias eso y vemos harta gente sumándose si que bueno están difíciles las preguntas que a mí que crees tú no están tan fáciles tan fáciles además no hay nada que perder absolutamente hay todo que ganar así es puede adelantar algo lo que tenemos por ahí o no de hecho eso va a ser sí eso va a ser nos vamos a comunicar con ustedes les vamos a hacer entrega su premio directamente en su domicilio pueden tener la opción de algún sushi para el día viernes en su casa cierto un picoteo o alguna pizza ahí los vamos a estar llamando para que puedan decidir qué premio prefieren buenísimo qué lástima que no puedo ganar motívense motívense y súmense al cajúd para que puedan disfrutar de un de un viernes con pizza sushi o alguna otra alternativa y que la camine va a estar entregando qué rico es terminar la semana así totalmente totalmente mire y entre los 11 participantes que tenemos por ahora aquí o 12 ya que se están sumando en la trivia van a haber tres ganadores así que la probabilidad de ganar o de que sean uno de los ganadores sí es alta me voy a cambiar el nombre y me voy a sumar te creo no sirve no sirve es tan rico los premios oye sí hombre ahora de almuerzo solo 30 segundos más para los que faltan para que podamos ir al almuerzo eso ya esperemos unos segunditos y comenzamos y parece que nos vamos a quedar con dos enemas si al parecer esa es la opción yo creo que empecemos empecemos primera pregunta ¿cuáles son los cinco pilares que cubren las necesidades de la transformación digital? a ver Jonathan si nos puedes dar una pista o está fácil no está fácil estaba en la primera en la segunda diapositiva son muchos conceptos pero está fácil pero ¿por qué están diciendo en el rojo? en el rojo segunda pregunta seleccione los entornos donde puede ejecutarse NSX elige dos solo dos jonathan una ayudita a ver las respuestas esta esta la veo como un poco difícil de hecho hay una respuesta hay solo una de doce a ver si podemos soplar respondió alguien los comenté en la en la diapositiva donde hablábamos de la evolución les comentaba en qué entorno se podía ejecutar el NSX y cuál era el alcance y la robusta del producto tal cual super super bien Marcelo lleva la delantera se movió muchísimo ahí la tabla así es todo puede pasar tercera pregunta cuáles son las formas de licenciar Bingo Carbon Black Cloud elige dos también tenemos dos opciones sin dar los nombres nos podéis hablar un poquito de los conceptos de esa forma de licenciar yo les comentaba que habían dos aspectos que nos íbamos a centrar aunque respecto a creo que ya respondió sí creo que lo tenían claro lo tenían claro muy bien Pedro pasó ahí a primer lugar en la penúltima pregunta todo puede pasar aquí todo igual aquí lo pusieron un poquito más complicado porque elige las que apliquen cuántas son yo claro primero dar ese cuántas son las que aplican para de los beneficios para implementar tres solamente tres qué buena pista y lo vimos cuando le estaba mostrando las principales ventajas de tener un entorno de nube híbrida como ha cambiado la tabla con esta última así que sí todavía hay esperanzas con esta última pregunta parece que no llegamos a hablar de esto si no alcanzamos a llegar a hablar de esta tiene forma de cómo cómo sacar esa pregunta camin cuéntanos cuál es la respuesta nomás cuéntanos cuál es la respuesta y el primero que acierte son tres versiones estándar basic y advanced aunque no existe versión esencial en tan ok la más básica por supuesto basic estándar y advanced es la viene siendo la versión superior esas serían las tres versiones recuerden aquí que gana la persona que responda más rápido finalmente correcto y rápido que habrá pasado con eso vamos a ver qué pasó acá tercer lugar su galleguillos fernando y primer lugar quién será alejandra muchas felicitaciones a todos los participantes a todos los que estuvieran acompañándonos en este webinar y les pido a los tres ganadores que nos puedan enviar sus datos a través del chat para ponernos de acuerdo con ustedes y hacerles entrega de su premio muchísimas gracias a todos por participar estén atentos para las próximas invitaciones y les estaremos mandando toda la información muchas gracias muchas gracias a todos los esperamos en las próximas sesiones gracias a todos ¿Cuál es tu pausión? No sé si te quedas bien, ¿eh? ¿Qué ha pasado?